Muchas gracias, Alán, por tus amables palabras. Es inevitable que os diga que para mí es un enorme honor, el honor más grande que yo he tenido en mi vida, haber sido invitado de la comunidad Wikimedia a hablar con ustedes, a compartir ideas que vamos trabajando en muchos lugares. Y me siento de verdad, de corazón, muy honrado, muy feliz de que se hayan fijado en mí como posible persona que tiene algo que contar interesante. Bueno, yo creo que estoy aquí porque trabajo desde hace bastantes años en una institución madrileña que se llama Medialad Prado, en donde hemos intentado todo el tiempo luchar por la denominación Laboratorio Ciudadano. Y ahora que, como saben ustedes, ha habido un cambio político de una enorme relevancia en mi ciudad, en Madrid, el nuevo ayuntamiento ha admitido, por fin, unas banderolas que ha situado por toda la ciudad, donde dice que Medialad Prado es un centro de fabricación digital, en unas banderolas, y en otras pone que es un laboratorio ciudadano. Entonces, también por ese motivo estoy muy contento. Y lo que vengo a contaros es, primero, por qué queremos luchar por esta denominación de Laboratorio Ciudadano y luego quiero problematizar con ustedes, aquí en vivo y en directo, una cierta noción de archivo. ¿Cómo deberíamos tratar la información que constantemente allí se produce? Medialad Prado es un lugar donde llegan, presumimos de ser un centro hospitalario, donde damos acogida a cualquier proyecto que venga de una asociación de afectados, de un grupo de interés, de un movimiento social, o de un colectivo de ciudadanos que creen tener una idea de cómo hacer las cosas mejor, de cómo podemos hacer algo para que mejore nuestra ciudad. Y entonces les damos hospitalidad y hemos detectado en estos años que los movimientos sociales están evolucionando en una dirección extremadamente interesante. Una dirección que a nuestro juicio se puede simplificar en tres puntos. El primero es que son organizaciones que han transitado o están transitando desde la protesta a la propuesta, lo cual es tanto como decir que han decidido voluntariamente y de forma autogestionaria convertirse en una comunidad de aprendizaje y explorar formas de organización de esa comunidad que son extremadamente original y que abrazan valores que hasta ahora consideramos residuales y que consideramos valores signo de instituciones fracasadas como son crear entre sus miembros lazos parciales, esporádicos, frágiles. Y todo eso que antes considerábamos un tremendo error, hoy lo damos como una enorme cualidad adaptativa de este nuevo tipo de organizaciones. La primera característica decía transitar desde la protesta a la propuesta. La segunda característica que me parece que también está sucediendo es que han dejado de darle demasiado valor a la cultura experimental a la cultura experimental y empiezan a otorgar la mayor dignidad cognitiva y también política a la cultura de lo experiencial. Y esto es para nosotros también un cambio muy importante porque en ese tránsito nos jugamos algo muy importante y es que mientras que en la cultura experimental solo muy pocas personas son capaces de hablar con propiedad porque la cultura experimental en términos generales está asociada a lenguajes sofisticados, a herramientas costosas, a prácticas difíciles de aprender, la cultura experiencial por contrapartida es una cultura en la que todos somos expertos, todos somos expertos en experiencia, cada uno en lo suyo, el que sea diabético acaba sabiendo de la diabetes más que su médico y el que esté deprimido acaba sabiendo de padecimientos mentales más que su psiquiatra y lo que vale para estos dos ejemplitos tan breves se puede extender a todos los colectivos de afectados en términos generales. Y la tercera característica que me parece que es muy relevante y que muestra el nuevo signo de los tiempos es que están configuradas por personas que antes se consideraban con el derecho a reclamar permanentemente derechos de los poderes públicos. Un ciudadano es alguien que ha sido entrenado para que ejercite su capacidad para reclamar derechos, pero estamos viendo unas nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía en la que ahora nos creemos capaces de producir infraestructuras, infraestructuras que mejoren nuestra vida en común. Y esto también es muy interesante. En particular, en Medialad Prado hemos desarrollado todo un cuadro de técnicas, algunas más teóricas y otras más de formato taller, que se vertebran alrededor de la noción de prototipo. Y el prototipo quiere decir dos cosas. Una, la obvia, la que cualquiera puede decir inmediatamente, es que tiene el prototipo la capacidad de anticipar algo que luego se va a desarrollar plenamente. Es entonces algo tentativo, algo provisional, algo que no huye del error, sino que convierte el error en una fuente de aprendizaje. Es lo que antes llamábamos modelos. Los prototipos son modelos que anticipan cosas. Esa es una característica importante, pero para nosotros es mucho más importante esta noción de que los prototipos están abiertos. Que están abiertos quiere decir que nadie tiene el derecho a cerrarlos. Nadie puede decir la última palabra. Son formas de producirse socialmente que son por naturaleza constitucionalmente inclusivas. Se mantienen abiertas para que siempre estén abiertas a todas sus posibilidades, lo cual incluye la llegada de nuevas personas, de nuevas preocupaciones, de nuevas epistemes, de nuevas culturas, que también se consideran con el derecho a opinar sobre el proceso de producción del prototipo. Entonces, en realidad, si le damos mucha importancia, y para nosotros tiene la máxima, la noción de prototipo, y nosotros decimos que somos un taller de prototipos, donde se hacen prototipos allí, en realidad lo que estamos diciendo es que nos importa poco llegar a resultados que se puedan objetivar y que puedan producir productos que puedan independizarse de la comunidad que los acaba de crear. Para nosotros lo importante es que mientras estamos trabajando el prototipo, mientras estamos construyendo, mientras estamos haciéndolo, en realidad lo que estamos logrando es aprender a vivir juntos, todos. Gentes que son muy heterogéneas, que vienen de culturas muy distintas, que son de edades también muy distintas, que es una característica que define los nuevos movimientos sociales, que siempre fueron definidos así, y que define, y es una característica diferencial muy importante respecto, por ejemplo, de la cultura académica, que tiende a ser extremadamente homogénea. Bueno, el asunto, entonces, es que en los laboratorios ciudadanos no están construidos para producir cosas, como sí los laboratorios académicos, sino son la oportunidad que nos damos para aprender a vivir juntos en un mundo complejo y que a lo mejor reclama mucha ciencia y reclama mucha tecnología y reclama muchos conocimientos, pero que no excluye a nadie, que le da valor a lo experiencial. La pregunta que nos hacemos en Medialab Prado, que llevamos haciéndonos muchos años y que queremos compartir con vosotros y que esperamos que luego nos ayudéis a comprenderla mejor, la pregunta, es, ¿qué podemos hacer para preservar todo ese patrimonio que estamos creando de prácticas, de actividades, de proyectos, de comunidades, para que puedan ser útiles y puedan servirle a gentes que están en otras ciudades, en otros continentes, en otras problemáticas? Si hay algo que podemos compartir. Durante mucho tiempo, Medialab Prado y muchos de los nuevos centros culturales de arte y tecnología que hay por todas las ciudades del mundo, le dieron mucha importancia a la tarea de documentar y ahí teníamos como un axioma, aquí no se hace nada que no se documente, que no haya varias cámaras, como veo que ocurre aquí en este momento, grabándolo para enseguida retransmitirlo y subirlo a la red y etiquetarlo y mucha gente haciendo fotografía. Pensábamos que con eso era suficiente. Pensábamos que convertir el conocimiento en información era una tarea clave constitucional de este nuevo tipo de organizaciones, de este nuevo tipo de laboratorios ciudadanos. Y hemos estado convencidos de que hacíamos las cosas muy bien y que éramos modélicos y ejemplares, hasta que de pronto fuimos a nuestro archivo y vimos que solo era un repositorio de materiales increíblemente grande, difícil de manejar, donde nosotros mismos no encontramos lo que buscamos. Nosotros mismos, quiero decir, las personas que estábamos más vinculadas a ese proyecto. Y además producimos un tipo de material que ya nadie quiere ver. Grabamos intervenciones que duran hora y media y dos horas y ¿quién tiene dos horas para ver en la tele? Nadie hace estas cosas. Entonces, estamos seguros de que hacemos las cosas mal, estamos seguros de que se pueden hacer mejor. ¿Y qué podemos hacer para hacerlas mejor? Y para hacerlas mejor, mi manera de acercarme al problema o de prototipar el problema es ir a buscar alguna comunidad que a nuestro juicio lo esté haciendo de forma ejemplar. Y hay muchas comunidades, pero yo quiero solamente mencionar tres, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Me gustaría mucho dejar yo de hablar en cualquier momento para empezar una conversación entre todos. He buscado tres comunidades para mostrar la diferencia que hay entre construir un repositorio o un archivo y hacer eso otro a lo que deberíamos aspirar y que consideramos urgente. La primera comunidad en la primera comunidad en la que me he fijado está descrita por una chica que ha dedicado prácticamente su vida a ella. Se llama Bekovic y ha estudiado las comunidades lesbianas, especialmente en California. Y entonces se ha encontrado con que es un colectivo que tenía una urgencia, una necesidad muy grande de hacer un archivo. Y de hacer un archivo en el que la voz cantante no la tuvieran las mujeres más mediáticas, las mujeres más activistas, las que hablan mejor en público, las que son más famosas, las que Google les da más visibilidad, sino ir a preguntarles dentro de una concepción global del archivo del duelo, del mucho sufrimiento que hay en esa comunidad, ir a preguntarle a las invisibles, a las que no tienen una gran historia que contar, a las que nunca nadie les preguntó si tienen algo que decir. Y ha construido un archivo para ellas y con ellas. Y entonces, la historia es muy larga. Estoy contando una chica que ha dedicado su vida a este problema. Y yo la estoy resumiendo en dos o tres minutos. Espero no atropellar nada que sea realmente importante. Lo que ella llega a la conclusión es que las propias participantes en el proyecto no querían que se separara el archivo, o sea, la producción, las producciones que ellas estaban haciendo delante de una cámara o escribiendo, no querían que se separara de la propia comunidad. Y han luchado para que ese archivo no acabe llegando a una de las grandes instituciones dedicadas a la archivación de documentos. Querían que estuviera allí. Y esto me parece una característica verdaderamente relevante. Dos, de este ejemplo he puesto mi atención en dos asuntos. El testimonio de los que no son importantes, de las que no tienen una historia que contar o nadie fue a preguntarle si tenían algo que contar. Y dos, su resistencia a que el archivo no estuviera en la casa de una de ellas y que fuera un sitio plenamente accesible, porque para ellas el archivo no era un lugar donde iban a depositar cosas que sobraban, sino era un espacio para la exploración comunitaria de los problemas asociados a la condición de lesbiana. Era un espacio de investigación, no un espacio de memorialización. El segundo ejemplo en el que me he fijado es otra chica, Marisa Brant, que ha dedicado también mucho tiempo a pensar el maíz zapatista, que en algún momento los zapatistas descubrieron que la introducción de semillas transgénicas no solamente estaba destruyendo un patrimonio genético, un patrimonio biológico, biogenético, sino que en realidad estaba destruyendo su propia cultura, pero no su cultura en abstracto, sino una manera de vivir. Y entonces se les ocurrió hacer un archivo de semillas que no está orientado a la conservación de cosas, semillas, sino a la protección de un estilo de vida. Pero para hacerlo tuvieron que montar un laboratorio de genética buscando genetistas de todo el mundo que quisieran entregar sus conocimientos, su tiempo y algunos hasta su vida que se trasladaron a vivir a Chiapas para hacer el mapa genético de esas semillas y poder entonces saber qué es lo que estaban defendiendo en términos concretos y precisos. De manera que no solamente estaban defendiendo un estilo de vida, sino que lo tuvieron que hacer usando las tecnologías más sofisticadas del planeta en ese momento. Esto me parece también otra característica interesante. Y el tercer ejemplo que os propongo para pensar conjuntamente también se debe a otra chica, se llama Diana Taylor, y esta ha dedicado toda su vida a pensar en la performance. Cuando pensamos en la idea de archivo y en la idea de cultura, casi siempre estamos pensando en algo que ha sido literaturalizado, algo que se puede decir con palabras escritas. Pero la mayor parte de las cosas que hacen los humanos no tienen que ver con la cultura escrita, especialmente los comunes, los humanos que tienen menos cultura o que tienen menos acceso a los bienes culturales. Casi todo lo que hacen, lo hacen mediante performance. Ella llega a esta conclusión porque hay mucha gente que quiere archivar el teatro, que quiere archivar la danza, que quiere crear archivos para eso, pero siempre se queda muy decepcionada porque cuando va a ver los registros, encuentra que los registros no dan cuenta de lo que verdaderamente es importante. Reflejan la pirueta, pero no reflejan cómo cambia la relacionalidad que se da entre quienes están mirando y quienes están actuando. Y de alguna manera, la buena danza, la buena coreografía, se hace no para que los que tienen un cuerpo virtuoso hagan piruetas delante de los que no saben hacer nada, sino se hace justo para lo contrario, se hace para romper esa divisoria entre los que saben danzar y los que saben emocionarse mientras otros danzan. Pero eso no lo ve la cámara, es invisible, todo lo tácito es invisible. Pero es que todos los archivos adolecen del mismo problema, no importa dónde los hagamos, los archivos nunca ven nada que no esté escrito, es decir, nunca ven al 99,9% de la población del mundo, nunca ven lo que de verdad nos pasa. Siempre ven lo que les pasa, como pasaban las lesbianas, de las que saben, de las que están en la prensa, de las que saben escribir, las que les hacen entrevistas. Ella sí tiene mucho que decir, pero es que el mundo del lesbianismo no acaba ahí. Bueno, de eso, los tres casos dan para preguntarnos entonces qué es lo que queremos guardar, porque los tres casos son un gesto de rebeldía contra la ilusión o el proyecto de convertir el conocimiento en información. Cada vez que alguien se plantea en serio la idea de archivo, la idea de qué registrar, qué preservar, se encuentra con el problema de cómo superar esta deriva de nuestro mundo que quiere que todo el conocimiento solo sea información. Y solo sea información porque es lo único, en el mejor de los casos, para la gente benevolente, es lo único que sabemos guardar. Y para la gente que no es tan benevolente, que está más vinculada a proyectos neoliberales, es porque es lo único que podemos vender. Lo que podemos convertir en información. Así que sigue teniendo sentido preguntarnos qué es lo que Medialat Prado, y doy por hecho que Medialat Prado es mi experiencia concreta, pero aquí todos tendremos una experiencia en su propia organización, en su propio movimiento, en su propio laboratorio ciudadano, de qué es lo que vale la pena filmar. Si esa gestualidad iniciática y constitucional de Medialat, que nos creíamos estar haciendo algo muy importante, y yo creo que lo hicimos parcialmente al menos, de que dar cuenta de lo que pasa es poner una cámara y que lo filme todo y enseguida echarlo a la red, es suficiente. Yo pienso que no es suficiente, estoy convencido que no es suficiente, y ya voy a dedicar los dos o tres últimos minutos que me quedan a decir, a modo de conclusión y a modo de propuesta, qué es lo que a mi juicio deberíamos empezar a hacer o a intentar hacer. Ya veremos si somos capaces. La primera cosa es que el archivo, en los casos que hemos mirado, se construye como un instrumento de supervivencia, no es un proyecto de naturaleza identitaria, es que queremos saber quiénes somos. Este querer saber quiénes somos siempre crea un dentro y un fuera, y por tanto contiene, de alguna manera, un proyecto de exclusión de todos los que están fuera. Entonces, no es tanto hacernos la pregunta de quiénes somos, como hacer la pregunta de que queremos sobrevivir, queremos seguir siendo. Esa es una cuestión. La otra propuesta con medio conclusión que os propongo es que cada vez que hacemos esto de convertir el conocimiento en información, cada vez que creemos que lo que hay que guardar es aquello que es codificable, estamos, de alguna manera, renunciando, y los tres casos que he puesto, pues, tenían esa función, estamos renunciando a una enorme cantidad de conocimiento que es justamente el conocimiento de los comunes, es justamente el conocimiento de la gente que más necesidad tiene de que nos fijemos en ellos, que más necesidad y urgencia tiene de que haya alguien que quiera contarnos cómo ven ellos el mundo, cómo les gustaría que el mundo fuera. De manera que la segunda conclusión tiene que ver con esta nueva habilidad que deberíamos desarrollar para dejarnos afectar por lo que es local, por lo que es periférico, por lo que es minoritario, por lo que está asociado a proyectos que tienen muchas dificultades para hacerse visibles. Dejarse afectar por todo eso. Dejarse afectar de la misma manera que Jane Goodall, cuando la mandaron a vivir con los gorilas, Leakey, que fue quien la seleccionó, le pidió para hacerse seleccionada a una persona que fuera mujer porque… ¿Cinco? Perfecto. Una mujer, porque las mujeres han probado mayor capacidad para fijarse en los detalles y luego le pidió como segunda condición que fuera una persona sin estudios, una persona que no tuviera muchas acreditaciones porque tenía que aprender a desaprender, porque querían una persona que llegara sin prejuicios, que llegara sin la lección aprendida. ¿Para qué sin la lección aprendida? Para dejarse afectar por las gestualidades de los gorilas y ver en esas gestualidades formas de comunicación, formas de interactuar entre ellos. Solo una persona con capacidad para fijarse en los detalles y que no tuviera nada que desaprender porque ya venía desaprendida, tendría una facilidad mayor para lograrlo. Nosotros, en este archivo, en este dar cuenta de lo que hacemos, deberíamos también aprender de Jane Goodall de esta habilidad para dejarnos afectar por todo lo que tendemos a considerar irrelevante en nuestros archivos. La tercera cosa que evoca todo esto que estoy diciendo es que los imaginarios del testigo, del reportero, del auditor parecen muy cortos para el proyecto que tenemos entre manos y que no es de ellos, de quienes debemos sacar inspiración, sino de los imaginarios del poeta, del cómico, del artista, que han expresado a lo largo del tiempo justamente esta habilidad para detectar en lo singular una grandeza, una excepcionalidad, algo de donde aprender. En cuarto lugar, ¿qué es lo que debemos archivar? Yo no sé cómo expresarlo con mucha claridad, pero sí tengo claro lo que me gustaría hacer. Yo creo que lo que tenemos que archivar es todo eso que hemos experimentado, pero que no sabemos decir. Que no sabemos decir, no tenemos palabras para encontrar la forma de decirlo. Y no tenemos palabras no porque seamos más tontitos o menos tontitos, sino porque en realidad no hemos investigado lo suficiente, no le hemos dado bastante valor a lo experiencial. Si tuviera más tiempo, podría poner algunos ejemplos de comunidades de afectados que, dándole importancia a lo que han experimentado, han logrado encontrar las palabras para decir lo que han experimentado. En realidad, yo creo que cualquiera de nosotros se ha visto en la vida muchas veces en la tesitura de saber que algo le ha pasado importante, pero no sabe cómo decirlo. El éxito de este proyecto del que estoy hablando tiene que ver con la capacidad colectiva, entre todo, de encontrar esas palabras. Y encontrar las palabras en realidad es una forma de reinventar el mundo, de encontrar otras narrativas de decir lo que no sabíamos cómo contar. Y ya la última cosa que me parece interesante, entre los proyectos que más me han llamado la atención en Madrid y luego investigando he logrado ver que hay proyectos similares en muchas ciudades del mundo, hay un proyecto que se llamaba Surama, que es un proyecto construido desde la idea. El principio constitucional de este proyecto es que somos lo que tiramos. Y hay una enorme cantidad de literatura para argumentar por qué es razonable construir esa tesis, la de que somos lo que tiramos, porque lo que tiramos es algo muy material, es algo que no miente. Nos deshacemos de todo aquello que pensamos que no sirve para nada. Y de aquello que guardamos tenemos un montón de discursos y de palabras, a veces no sabemos ni contarlas bien, un montón de teoría, un montón de retórica, un montón de recursos orientados a autojustificarnos, a darle visibilidad y verosimilitud a cosas que son más bien dudosas, más bien raras, extrañas. Entonces, esta confianza en la basura como un testigo real, fiel de lo que somos, porque a través de lo que tiramos podemos también saber mucho de qué es lo que no apreciamos y qué es lo que apreciamos. En realidad, el proyecto del que aquí estamos hablando un poco consiste justo en eso, en darle mucha importancia a todo lo que tradicionalmente el archivo, los científicos, los detentadores del discurso consideran irrelevante, consideran secundario, contingente, irrelevante, ruido de fondo. En realidad, poner en valor y darle dignidad a lo experiencial es de alguna manera adoptar un gesto contrahegemónico, es asumir que en efecto somos lo que tiramos y que los nuevos laboratorios de Ciudadanos lo que están es construyendo a partir de lo que tiramos, de lo común, de lo sin valor, de lo que nunca entrará a un museo, de lo que nunca entrará a un archivo, de lo que nunca entrará a una exposición, de lo que ni siquiera sabemos cómo decir, pero que hemos experimentado. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.